y hola que tal tortugueros esta vez vengo a hablarles sobre la información básica de la tortuga quinosternum interum así es hoy hablaremos un poco de ella ya que muy pocas personas saben acerca de esta tortuga y pues prácticamente hago este vídeo para que sepan sobre sus comportamientos su alimento y sobre todo el hábitat que se requiere sin nada más que decir pues comencemos el vídeo biotipo los lugares donde se encuentra esta tortuga son en ríos arroyos y pozos profundas a elevaciones moderadas aunque también se le ha registrado en charcas temporales con poca agua y bajas corrientes a decir verdad son tortugas que gustan mucho de fondos fangosos con mucha vegetación y piernas donde ellos puedan escalar refugiarse dentro del agua en temporadas de sequía pasan prácticamente todas temporadas dentro del fango refugiándose hasta que nuevamente pues esperan las temporadas de lluvia y como les venía diciendo esta especie les gusta mucho los climas nublados ya que no suele salir mucho cuando está la luz solar muy directa esa especie de tortuga se la considera nocturna así como lo escuchan suele salir por los noches en las mañanas a buscar alimento o nuevos charcos donde puedan nadar así que si ves que tu quinoa es más activa de noche no te preocupes es algo normal ahora pues veremos el tamaño el tamaño prácticamente de una tortuga que nos trae un macho viene siendo de 20 a 22 centímetros una adulta vendría siendo y las hembras vienen midiendo aproximadamente de los 18 a 19 centímetros y ahora pues vamos a ver las diferencias sexuales de esta tortuga que pues el macho viene presentando la cola un poco más ancha y larga mientras que la hembra la tiene más delgada y un poco más chiquita que el macho el macho la tiene extremadamente grande otras características de la cual se le puede distinguir a un macho es de que las garras delanteras las tiene más grandes que las hembras no tanto como las trachemis pero si las tienen un poco más grandes que las hembras mientras que las hembras las vienen teniendo más chicas otra también para distinguirlas sería el caparazón el macho viene siendo un poco más alargado mientras que la hembra viene siendo un poco más redonda del caparazón pero si esta especie prácticamente es muy fácil distinguir el sexo ya que es muy fácil distinguirla por la cola del macho que es más gruesa y grande miras que la hembra la tiene delgada y corta y ahora tocaré el tema de la alimentación de esta tortuga que viene siendo prácticamente carnívora aunque algunas veces suele comer una que otra planta pero esta tortuga suele salir por las noches o en las mañanas a buscar alimento vivo el alimento que ellas ingieren viene siendo los insectos pescados moluscos pollo y entre algunas plantas vegetales que vienen siendo los musgos algas y otra otro tipo de plantas y una cosa muy importante nunca recomendable si tienes una tortuga quinoesterno nunca recomendable darles carnes rojas porque pueden provocarles un comportamiento agresivo que probablemente se va a terminar peleando con las demás compañeras que tengan compartiendo el estanque y pues probablemente hasta puedes perder una tortuga por ese tipo de problemas que a veces suelen suceder y ahora su comportamiento tortugueros es una especie tranquila con hábitos trepusculares y matinales por lo regular pueden pasar largo tiempo escondidos y salir solo a buscar alimento o para buscar agua estas tortugas lo mejor es mantenerlas con especies que tengan un comportamiento parecido y tratar de evitar tener dos machos juntos ya que se tornarán muy agresivos y la verdad no se los recomiendo chicos porque pueden pelearse hasta pueden salir muy lastimadas y la verdad no queremos que esos ejemplares salgan lesionados o algo y pues esto ha sido todo tortugueros espero que les haya gustado este video suscríbanse denle like a mi canal y compartan el video yo se que pues la calidad es muy mal y todo pero pues apenas voy empezando y trataré de mejorar suscríbanse y nos vemos y y y y Gracias.